Mira nomás ya se llegó la hora De entenderlo y saberlo decir Porque si no, si no me entiendo solo Entonces quién diablos me va a entender a mí No, no, no sé de dónde vengo ni hacia dónde voy Pero, ¿y qué? Porque sin saberlo tan a gusto estoy Tan a gusto estoy, tan a gusto estoy Vivir apreciando la vida y todo lo que es natural Vivir apreciando a la gente, también a mi soledad Sí, 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 hay que buscar caminos, compartirlos bien Porque sé, sé que no estoy solito y que estoy hecho así Sé que no estoy solito y que andas por aquí Sé que no estoy solito y que andas por aquí Estoy hecho así y andas por aquí Estoy hecho así y andas por aquí Vivir apreciando la vida y todo lo que es natural Vivir apreciando a la gente, también a mi soledad Sí, 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 hay que buscar caminos, compartirlos bien Porque sé, sé que no estoy solito y que estoy hecho así Que no estoy solito y que estoy hecho así Sé que no estoy solito y andas por aquí Estoy hecho así y andas por aquí